¿Qué tal mis amigos? Grupo Caballero, vamos a enviarle el corrido de Rafael Pérez, Hawái. ¡Échale! Un micrófono en la cabina, comienzan los sueños de aquel hombre. El que agradecido sería, con la vida y todo lo que se propone. Leal por amor, lengua y los sostengo, dejando mi huella por aquí. Me presento con toda humildad, me llamo Rafael Pérez, Hawái. De niño me iba para el rancho y montando ese hermoso caballo, que de nombre llevaba el machete, y mis padres me enseñaron a ser gente. Responsable al jale y mucho ojo, y si hay descanso no le aflojo. La adoración completa a mi madre, mi respeto es al señor veterinario que es mi padre. Hermanos ya saben que los quiero, de esta vida siempre les salido al ruedo. Hasta con coreanos he trabajado, y vendiendo carros les metí el jamón. Me despido y la fiesta sigue aquí, me despide Rafael Pérez, Hawái. ¡Gracias por ver el video!